Bueno, ¿cómo marcha la obra? En principio, lo que se ve es que el puente está prácticamente para terminarse. Sí, sí, por suerte ya estamos, hemos llegado a la parte de losa superior, de lo que es todo, no solo el puente, sino que es el canal que va a conducir el pluvial y que conecta las dos ciudades hacia Sanjón Grande. Estamos básicamente al fraguado total de esto, que son 21 días, a más o menos el día 12 de mayo, ya terminando ese tiempo. Evidentemente se han colocado acelerantes y otros productos para que esto fragué mejor. Más rápido, claro. Exacto. Y bueno, ya han empezado las temperaturas frías y demás, pero bueno, con ese plazo... La semana que viene vienen heladas, además. Sí, lo que hay que hacer, como verán alrededor de esta base, es colocar la caliza, compactarla, compactar bien para que después cuando esto se asfalte nuevamente, no ceda o tengamos alguna filtración que haga que se rompa el asfalto. ¿Y esto qué estaría previsto más o menos para el 15 de mayo, una cosa por el estilo? En realidad, claro, para esa fecha nosotros luego tenemos que tirar carpeta asfáltica. Carpeta asfáltica. En las dos manos, que van Cutracó, Plaza o viceversa, y en el centro volver a hacer la plazoleta del reloj tal cual estaba, que obviamente eso también es obra. Si juntamos las dos partes, digamos, porque hoy podríamos adelantar, habilitar la calle y trabajar en el centro de la obra, bueno, también va a tener su complicación, digamos, porque tienen que haber máquinas y demás, así que por ahí vamos a intentar entregar toda esta parte conjunta, la peor parte de obra, por así decirlo, ya pasó, ya llegamos a superficie y bueno, ahora respetar los tiempos más allá del clima. ¿Y qué será el 15, 20 de mayo, una cosa por el estilo? Ya calculamos, para no ahorrar la fecha, un 20 de mayo ya poder tener las calles listas para avanzar. Bien, y de este otro lado, ¿qué se está haciendo? Bueno, ya se empezó a hacer todo lo que es el canal nuevo, en este caso la loza de piso, la loza interior, como verán después se están colocando todas las armaduras de hierro y tabiques laterales, donde se va a hacer una pared más de hormigón, se va a llenar y después se va a seguir con la geometría del canal, como estaba antes, siempre todo con hormigón, revestimiento de las paredes laterales, ahora allá al fondo van a tirar nuevamente hormigón, ya están todas las armaduras listas y la idea es ir avanzando también de apaños, de 20 metros a 40 metros hasta finalizar con todo lo que es la base de fondo y en paralelo empezar ya a tomar los laterales de las paredes. Esto a los efectos de la obra no tiene que esperar ni fraguado ni ninguna otra cosa. Sí, en realidad como todo, ese hormigón, el hormigón siempre tiene fraguado. No, no, está bien, digo, pero a los efectos de la calle... Sí, sí, no, no, eso ya no molesta, o sea, no, 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 digamos, no hay circulación vehicular ni peatonal, así que no hay problema. Está bien, está bien. Nosotros el apuro es salir de esta parte hasta la de Paolo, porque bueno, ya viene la obra más pesada que empezar a romper calles, empezar a... Entrar en la ciudad, digamos, en la parte urbana. Entrar en la ciudad y colocar los conductos circulares y las cámaras donde va a drenar el agua para llegar hasta el...